Así fue como un hombre fue muerto a tiros por la policía de Guadalajara tras amenazar a una mujer con arma punzocortante al interior de un camión del transporte público. Por este hecho, la C4 señal nos llega desde Jalisco con mi compañero Juan Carlos Munguía, que nos tiene todos los detalles. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel Sarmiento. Un gusto en saludarte. En estos instantes me encuentro con mi compañero Ignacio Reyes aquí en el municipio de Guadalajara, en esta colonia 8 de julio, donde se suscitaron este hecho delictivo en el cual se vio involucrado pues este hombre de 40 años y la joven de 25 años, en el cual, pues bueno, este hombre que se nos ha mencionado ya por información oficial por parte de la policía de Guadalajara, eran pareja este par de personas que suben en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga a la unidad del transporte público. En este recorrido, pues bueno, tienen algunas discusiones y llegan a este punto de la avenida Lázaro Cárdenas de 8 de julio, donde el hombre empieza a amagarla con un cuchillo que tenía conocido como cebollero y es así que le realiza algunas lesiones en el cuello y también en la parte del tórax. Sin embargo, bueno, se nos ha mencionado por parte de los elementos de la Cruz Verde que afortunadamente esta lesión no pone en riesgo a la joven de 25 años. Al ver esta situación por parte de la policía municipal Tapatía, que llega a este punto debido al reporte de 911 emergencias por algunos automovilistas en este punto de Lázaro Cárdenas, pues es así que llega el equipo Gamas de la policía municipal y es como bueno, también llegan a apoyar a la persona, ingresan al camión del transporte público para hablar con la persona que tenía amagada a la joven y al negarse a detener su ataque con el arma blanca y tenerla también amenazada de alguna manera en el cuello, pues ellos optan por dispararle de manera directa al hombre de 40 años de edad y es así que lo abaten en este mismo sitio al interior del transporte público. La persona queda tirada ahí al interior del camión, los servicios médicos municipales llegan para intentar revivirlo, en este caso de hacerle algunas maniobras de RCP, sin embargo, pues ya la persona ya no se puede hacer nada por él y pues bueno, han mencionado que ya se ha llevado a cabo el peritaje por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para trasladar el cuerpo a sus instalaciones. También la Fiscalía del Estado de Jalisco ya está llevando a cabo las investigaciones correspondientes y estamos bastante pendientes de cualquier información que se nos pueda mencionar. Ese es el reporte que les tengo, muy buenas tardes. Gracias, gracias Juan Carlos Muguía y bueno, pues estas historias no solamente en Jalisco, sino que tenemos en toda la República Mexicana, pareciera que se convierten en el pan de cada día.